de las seis maderas de guerreros y aliados, el movimiento conservador del Carchi y tiempos del cambio de Tungurahua, proponemos al pleno de la Asamblea Nacional el nombre de la doctora Patricia Enríquez Jaime, asambleísta de la provincia del Oro, mujer identificada a su al servicio de la comunidad, de la defensa de los más necesitados, del voluntariado, de los niños, de los jóvenes, de las mujeres y especialmente de los más pobres, educadora y durante dos periodos vicealcalde de Machala. Patricia Enríquez Jaime, una mujer de temple, luchadora, pero lo más importante el día de hoy, una mujer con una hoja de vida limpia y por esa razón proponemos un hombre para formar parte de este comité de ética que no sólo tiene que cumplir con la nueva ley de la Asamblea Nacional, sino que principalmente no sólo tiene que buscar los beneficios de funcionamiento y el cumplimiento de funciones de la Asamblea Nacional, sino estar atenta, muy atenta esta comisión a todos los actos que estén reñidos contra la ley, el derecho, la constitución y el procedimiento jurídico y comportamiento adecuado que debe mantener esta Asamblea Nacional. Señor presidente, señoras y señores legisladores, proponemos al pleno de esta Asamblea Nacional a la doctora Patricia Enríquez Jaime. Muchísimas gracias. Allí la intervención del asambleísta por Guayas César Rón. Él ha mocionado el nombre de la asambleísta por la provincia de El Oro, Patricia Enríquez. Dijo, mujer dedicada al servicio de la comunidad, al voluntariado, educadora y por dos periodos, vicealcaldesa de Machala. El asambleísta César Rón definió a la legisladora Patricia Enríquez como una mujer de temple.